del Pumas Cruz Azul, hablando de series disparejas. A ver, en el contexto histórico de las últimas veces que hemos visto a estos dos chocar en liguilla, todos nos tenemos que acordar de ese 4-0 y luego 0-4, por supuesto, que sucedió. Y por eso no sé si este 2x0 específicamente, Toño, de Cruz Azul en CEU, tiene que dar tranquilidad en contexto resultado, ahí están los números, pero se vio mucho más superior Cruz Azul y pudo haber metido muchos más goles. La verdad es que un 2x0 le salió barato a Pumas porque no hicieron absolutamente nada. La actuación más decepcionante de lo que hemos visto de liguilla hasta el momento, Pili, tienen que ser los 90 minutos de Pumas. No había sido muy triste lo de Américas, unos 45 minutos contra Pachuca, con todo y eso, en esa misma primera mitad consiguen el empate. Pero el partido de Pumas ayer, lamentable por donde se le vea. Si tuviéramos que escoger qué es lo peor de Pumas ayer, creo que costaría trabajo. Si las decisiones desde la alineación, si pasara Benemendo a jugar como central, no retrasar tanto al Chino Huerta, la presencia de Punes Moury desde el arranque, después poner a dos centros delanteros que requieren de gente que genere por los costados, gente que no generaba absolutamente nada por fuera. Y ahí tenías a dos de nueves esperando, Julio González que se equivoca, no la intensidad por parte del equipo felino. O sea, ayer a Pumas no le sale absolutamente nada y sin embargo, a ver, existen esperanzas porque el otro equipo se llama Cruz Azul. O sea, por eso, porque Cruz Azul parecería que por muy sentenciado y liquidado que está una serie, encuentra la manera de darle vida a un rival. Pero con todo eso, a mí me cuesta trabajo pensar que estos Pumas encuentren la forma de despertar vida, más allá de lo que el propio Cruz Azul les pueda llegar a dar. Es que lo de ayer de Pumas fue realmente lamentable. Lo único, tal vez más lamentable que Pumas, fue la poca contundencia de Cruz Azul. Que en el segundo tiempo, sobre todo, hay aproximaciones donde parecía que los jugadores de Cruz Azul llegaban tan pero tan sobrados, que por eso justamente se terminan presentando esas fallas, que por eso justamente no se define de forma correcta de cara a la portería de Julio González. A ver, con todo y que la historia me ha enseñado a que nunca dé por sentado que Cruz Azul ya tiene una eliminatoria sentenciada, lo que yo vi de Pumas ayer me pareció tan pero tan lamentable como para pensar que no hay poder humano que haga a Pumas ganarle por tres goles. Tiene que ganarle por tres goles a este Cruz Azul. Pero también me hace pensar, Toño, y voy contigo, Richard, que no pueden hacer un partido así en la vuelta. O sea, es como que tocar un fondo y yo entiendo que Silva no estuvo en la central. Me cuesta entender por qué todas las opciones o las únicas opciones que tuvieron pasan por el chino y solo por el chino. Cuando tiene hombres adelante que deberían de poder responder, me acuerdo al arranque del primer tiempo, hay una jugada que nadie quiere definir. O sea, ni el mellizo, ni Quispe me parece que la toca. O sea, nadie la quiere definir. Es como que se la pasan entre ellos y los tres estaban de cara al arco. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con Pumas? Bueno, la típica inseguridad que debes tener como equipo, el no tener un verdadero plan de juego, creo que en eso ha fallado mucho lema. Que no termina de tener un equipo que tenga un verdadero plan de juego. No me parece que lo tenía frente a Cruz Azul. Y si lo tuvo, le duró mientras estaban entrando a la cancha. Porque Cruz Azul se los termina devorando. Lo de Pumas es lamentable en ataque y en defensa. Y pensar que ahora tengas que ir a tratar de ganarle a la máquina, en condición de visitante, por tres goles, yo creo que no es ni siquiera algo que pase hoy por la cabeza de los jugadores de Pumas. Porque entendiendo, si Cruz Azul te quiere esperar un poquitito, te va a meter cinco. Entonces lo que hoy primero debe estar pensando Pumas para el partido de vuelta es no verse tan mal defensivamente, es no dar tantas ventajas, es no ser tan frágil. Entonces eso te va a llevar a hacer un partido bastante cauto. Es cerrar el chorro antes de que llegues al partido. Cerrar el chorro de ataque que te va a poner Cruz Azul. Si bien Cruz Azul gana el partido y lo gana bien y lo gana con solvencia, yo creo que más allá del 2-0 no hay posibilidades para Pumas. Yo no creo que Pumas hoy anímicamente, Gustavo Lema pueda levantar al equipo. Yo no lo veo de verdad en capacidad. Más allá recordando, sí, defensivamente era un equipo de remiendos. Pero es que por delante tienes a un equipo que viene jugando muy bien, porque el equipo de Anselmi viene jugando muy bien, atraviesa un buen momento. Además le vino directamente la renovación a Anselmi antes de empezar la liguilla. Es un momento de mucho respaldo para él, pero sobre todo de tranquilidad para una plantilla que entiende, está jugando esta serie frente al equipo más débil de todos. Quizá todos pensábamos antes de empezar esta semana de liguilla que podíamos esperar un Pumas bajito, pero no lo esperábamos tan mal, tan desorientado, tan desubicado, tan frágil, tan débil. Pues hoy lo entendemos, es el equipo más frágil de todos, el que quizá cualquiera hubiese querido que se enfrentara. Y Cruz Azul, para muchos quizá, hoy pinta como el equipo que mejor ha jugado hasta ahora en la liguilla. Para mí no, para mí está todavía un pasito por debajo de Pachuca, por lo que mostró, pero con la diferencia que Cruz Azul tiene pegada. Y eso sí cuenta en esta instancia de torneos. Cuando ya lo que te queda es una liguilla, cuando son torneos cortos, lo poco que tú produzcas tiene que convertirlo en gol, porque si el rival no te perdona, pues se te acaban todas las esperanzas. Y le ha tocado al rival más débil, y creo que está haciendo lo que tiene que hacer. Definitivamente lo gana bien el equipo de Anselmi. Y el momento, a ver, es alargar el haber terminado segundo en la general. Es alargar. Has dicho débil 23 veces, 23 veces has dicho la palabra débil. Ya te creo. ¿La palabra qué? Débil, te creo, te creo. Pero es que es muy débil. Te lo digo 24, te lo digo 200 veces. Es muy débil. Pero mientras más débil lo menciones, más se debilita tu argumento. Por favor, sigue, Pili. No, pues ya si te rompiste, Rafa, pues vas. A ver, porque la realidad es que Pumas, pues sí, se vio así. Y tampoco es que Cruz Azul fue arrollador. A ver, termina ganándolo y termina perdiendo muchísimas oportunidades que también le pueden costar. Ya lo hablábamos en el tema de Monterrey. Le pueden costar en la vuelta si es que Pumas despierta. Pero yo creo que sí inició un poco conservador. O sea, quería ver qué traía Pumas. Y al final Pumas, pues no sacó nada, ¿no? Pero es que tampoco hay que quebrarse mucho la cabeza para explicarse esto, ¿no? Es decir, Cruz Azul tiene un equipo armado con base en el entrenador. Es cierto, con la corrupción que implica que esté Bragarmi detrás de todo el armatoste este. Pero Anselmi eligió a los jugadores. Anselmi fue a buscar a los jugadores. Anselmi ha rescatado jugadores. Estamos viendo un Charlie Rodríguez que no habíamos visto, a un Lira que ya no habíamos visto, un Antuna que ha tenido un mejor torneo a pesar de la lesión de lo que había tenido antes. En cambio, por el otro lado, yo todavía no puedo entender, saludos a Miguel Mejía Barón, que el entrenador que te arroja la chamba, te tira la chamba descaradamente, como lo he hecho decenas de veces, el Turco Mohamed, porque tiene algo que atender en su país. De repente él te dice, ya me voy, pero ahí te dejo a mi asistente de parche. ¿Cómo puede ser posible que una institución como la UNAM, con una historia alguna vez rica, y que hoy no tiene ni un maldito canterano en su alineación, todavía caiga en las provocaciones, en los caprichos, los embustes, y también la trampa de un promotor de decir, sí, yo dejo allá a tu asistente y nos va a ir bien con Pumas. Estamos viendo el reflejo. Lleva un Funes Mori, que también representa, lleva a final de cuentas a los jugadores, que insisto, a este tipo de basura tóxica que hay en Pumas, no puede ser titulares en su país. Entonces, eso es lo que, por eso no hay mucho que explicar, y con ese fundamento de un Tigres tan miserable, nos queda muy claro que entonces, perdón, de un Pumas tan miserable, queda claro que lo único que tendrá que hacer Anselmi, su tropa, es resolver, y sí, yo espero que además lo haga de una manera tan contundente, que se haga una limpia en los Pumas. Alguien mató las fuerzas básicas de la UNAM, y la UNAM hoy es una miseria totalmente en la formación de jugadores, cuando fue siempre un sustento de la selección mexicana. Así que bueno, ojalá que Anselmi limpie rápidamente eso. Llegaron hasta aquí, Barak. O sea, con todo esto están peleando en los cuartos de final. Con menos el 50% de producción de puntos, Pili. Pero llegaron, Rafa, no puedo decir lo mismo de mi león, por ejemplo. De panzazo. Ah, no, bueno. Tendría que tener algún argumento para defender en la vuelta el honor, ya fuera de casa, pero... Yo creo que Universidad es un equipo que lleva muchos años a un nivel muy bajo, y que cuando ha tenido puntos altos han sido extraordinarios, y han sido producto de un trabajo específico y corto. Y esa es la historia de Pumas en general, ¿no? De repente hace un buen torneo y luego ocho malos. Viene un buen torneo, le tocan ocho malos. Generalmente así pasa. Pero bueno, tampoco puede quedar tan, tan, tan lejos. Y suscribiendo casi todo lo que dice Rafa, no puede quedar tan, tan lejos la última vez que visitó Pumas a Cruz Azul, ¿no? O sea, tampoco es que fuese 14 años. Fue hace seis meses y le ganó 4 a 1. ¿Era otro Cruz Azul? De acuerdo. Sí. ¿Era otro Pumas? Pues lo dirigía a Mohamed, ¿no? Pero tampoco tenía futbolistas de los que ahora carezcan, ¿no? No, no. Pero tenía entrenador. Claro, el entrenador es diferente. Sin vergüenza, pero entrenador. Pero estamos de acuerdo que tú ves que hace menos de seis meses, el torneo pasado, Pumas le ganó 4 a 1 a Cruz Azul en el Estadio Azteca. Y dices, bueno, bueno, este, ¿por qué va a ser imposible? Por lo que venimos diciendo, es muy improbable. Pero ahí está el antecedente. Si no queremos ir al que tú mencionabas desde el principio, ¿no? Este, ese que va a quedar para siempre. Siempre habrá que recordar. Está remontado porque habría que ver los segmentos que se hicieron después del 4 a 0 en la ida y a ver qué estupideces se decían. Porque nadie iba, obviamente, a pensar que aún siendo Cruz Azul y aún arrastrando la fama que tenía Cruz Azul, que iba a dejar ir una ventaja de 4 a 0 después de haber sido tan contundente. Porque ya ni me acuerdo de ese partido. Pero que seguro que los Pumas fue una vergüenza en la ida, porque por algo perdieron 4 a 0 y Cruz Azul fue magnífico en la ida. Que por algo ganó 4 a 0. Luego, ¿qué pasó en la vuelta? Bueno, que es fútbol y que es el Cruz Azul. Y que eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Y lo que dice esta vez es importante. El segundo tiempo nos deja la sensación de que sí, que Cruz Azul debió meter 8. 8 goles. No los metió. Y el primer tiempo, además, fue muy flojo. Muy, muy, extremadamente flojo. Es decir, meten el gol. Hasta Pumas parece mejor. Y ya lo que nos deja en el segundo tiempo es obviamente la verdadera cara de uno y otro. Pero creo que estamos exagerando un poquito. Bueno, sí, Cruz Azul. No termina cerrando esta llave. Contra estos Pumas, no sé de qué nos vamos a acordar más de ese 0-4-4-0 o de lo que suceda. En estos cuartos de final que se juegan el 12 de mayo. Y por supuesto, estaremos platicando aquí.